Hola, hola, no los voy a dejar con la intriga, pero tampoco les voy a contar ahorita todo, todo, porque ya sería mucho y se me aburren. Ok, salimos de la casa de mi prima y lo que suena más gracioso es que no dejamos de hacerlo. Sí, de hecho, yo creo que me reuní más veces con las compañeras del colegio, de hecho, con el tiempo también con mi hermana menor. ¿Quiénes más hacíamos? Ay, no me acuerdo. Y nos reuníamos a preguntar bobadas, o sea, cosas sin trascendencia, bobadas. Ya después pasé a la universidad, pero no es que estuviéramos todo el tiempo en eso, no, no, no. Porque de hecho yo creo que pasaron... No, es que ya estaba mi hermanita. Bueno, no. Pero de hecho de vez en cuando hacíamos nuestras tablitas con mi hermana menor y ya, sí, no más. En la universidad conocí a una niña, nos hicimos muy amigas de toda la carrera. En realidad, tuve dos amigas de toda la carrera y un amigo, sí, de toda la carrera. Y una de ellas, bueno, lamentablemente trascendió también el año pasado. Y con la otra niña nos reuníamos a estudiar en la universidad y sobre todo en estas carreras y universidad pública. Pues, perdón, no quiero ofender a los niños que fueron a la universidad privada, no es por ofender, pero, o sea, era la realidad. Que nos ponían a estudiar bien duro, entonces, generalmente no estábamos durante toda la carrera con los mismos compañeritos. Pero aún así, esta niña y yo éramos, pues, muy cercanas, muy unidas. Y cuando podíamos, pues, nos juntábamos para estudiar o incluso hasta ni para estudiar. Nos juntábamos por vernos y entonces, pues, ahí había que seguir con el legado. Para ese entonces, pues, ya yo sabía un poquito más de física. Ya estaba pensando un poquito más, sí, me están picando los mosquitos. Entonces, bien, yo llegaba a conclusiones que ya mucha gente seguramente había llegado. Y yo, bueno, es que los pensamientos son formas de energía. La energía va en forma de ondas. Y, por ejemplo, la radio en el dial, tú vas moviendo el dial, sintoniza determinadas frecuencias. Y entonces, no puede haber una radio para sintonizar frecuencias. Pero no de radio, sino de, no de ondas de radio, sino de ondas de pensamiento. Entonces le comenté a la amiguita, pero no, como, a mi hermana, las dos como. Así que había que afinar, afinar la hipótesis, convertirla en teoría o en ley o en lo que fuera. Así que con mi amiguita, cuando íbamos a estudiar o a no estudiar, fuera en la casa de ella. Generalmente yo iba a la casa de ella. Ella casi no iba a la mía. Y, pues, me quedaba más fácil ir a su casa. Entonces, lo hacíamos, pero llamábamos seres vivos, humanos. Y dirás, pero ¿para qué estas locas? Bueno, sí, locas sí. Locas sí, lo acepto, lo admito. Digamos un poquito de luz. Entonces, en este instante se oscureció hartísimo. Y ojalá que haya atardecer para mostrárselos ahorita. ¿Qué hacíamos? ¿Invocamos algún vivo? Pues invocar es, llamábamos, sintonizábamos algún vivo. Y hacíamos alguna pregunta. Para, ¿cómo se dice? Como para saber si sí. Como para probar. Entonces, no siempre funcionaba. Y si no, hacíamos otra cosa. Invocábamos el que entrara. Ahí sí ya. Espíritu divagante. Y le hacíamos preguntas. ¿De qué tipo? Que nos diera un nombre y un número de teléfono. Entonces, eso derivamos en un chismerío. La verdad. Luego, íbamos cuando eso habían teléfonos públicos. Íbamos en algún teléfono público. Había que probar. Había que probar. Y una sola vez, no. Porque es que en estadística, una muestra menor de 30, no sirve. Íbamos en algún teléfono público. Llamábamos y preguntábamos por ese nombre. Yo creería que 100% de las veces funcionó. No, no lo hagan y ya les voy a explicar por qué no es necesario hacer eso. O sea, que estaba mega guau. Estaba funcionando. Yo sí cometí un pecadillo. Lo acepto. Lo admito. Pudo ser. Yo no creo en las coincidencias. Pudo ser coincidencia. Ay, había una materia que estaba como durita. Y yo necesitaba una determinada nota en el examen final. Y como les parece que saqué un poquito por abajo. Nunca veíamos al profe, sino que él pegó un listado en la puerta de la oficina. Esa oficina siempre cerrada. Y yo... Ay, pasaron días que yo cada rato iba y me daba muchos nervios. Y yo era bien tímida. Bien miedosita. Entonces, aquí va mi pecado. Ay, me da... Es un poquito vergonzoso confesarlo. Yo empecé a invocar a ese profesor. A darle la orden de que me subiera la nota. Le dije... Yo le decía, estás aquí, te equivocaste. Bueno, total que cuando el profe estuvo, yo llegué así. Y entré toda miedosita. Y yo, profe, es que las notas... Dijo, ah, sí. Ay, qué pena, me equivoqué. Y me la cambió. Yo no terminé de decirle nada. O sea, ya, profe, muchas gracias. Felices vacaciones. Bueno, no me enorgullece eso. Sobre todo porque no estoy segura si fue así. Bueno, probablemente me la cobraron. Y me la cobraron por anticipado porque... Perdón. Hubo un profe que me cambiaba las notas para mal. Y después a los años me dijo que lo hacía a ver si yo... Si yo me... ¿Cómo se dice? Como que yo le peleaba. Y que decía, pero usted no pelea, usted no nada. Así me las cobraron. Bueno, segundito, que en este instante, y no sé ni dónde se prende la luz aquí. Se nos fue la luz. La luz natural. Bueno. Eso fue en esos tiempos. Pues fue gracioso. Fue gracioso. ¿Por qué les digo que no lo hagan? O sea, no es necesario. Y voy a decir la primera parte de por qué no es necesario. Porque eso ya lo comprendí después. Entonces, estos seres que no vibran muy alto, que ni siquiera vibran así, son muy mentirosos. Son muy mentirosos. Entonces, perdón, nosotros hacíamos preguntas. Preguntábamos que este cuántas novias tiene, cosas así. Y ellos mienten porque ellos también se divierten. Nunca ofrecimos nada a cambio. Pero, por esa razón, busquemos mejor luz. No, pues aquí, peor. Peor. Pues por esa razón, no nos quitaron nada. No nos cobraron. Porque estos seres cobran. Y esto va para las señoras, los señores. Que le rezan a las ánimas del purgatorio. No son otra cosa que espíritus. Espíritus, bueno, de humanos que desencarnaron. Que no están vibrando muy alto. Que todavía no han querido pasar, como a los alunos del karma, a aprender lecciones. Entonces, ellos están por ahí y ustedes les piden que cuiden la casa, que esto, que me despierten. Ellos lo hacen. Estos espíritus lo hacen, pero cobran. Ellos no dan nada por nada. Entonces, por eso les digo, no, no hay que hacerlo. Ya más de uno estaba pensando, ¡ay, sí, lo voy a hacer! Voy a invocar a mi novio. Voy a invocar a la vecina. Ah, no. No, no es necesario. Que a mí me funcionó, me funcionó. Eso sí es verdad. Que averiguamos chismes, averiguamos chismes. Eso también es verdad. Y hay otras razones por las que no es necesario, pero ya se nos hizo muy oscuro. Así que, ¿qué tal otra historia? Besos. Chao. Me voy a un balcón que hay allí. A ver si hay atardecer. Chao.